¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero de momento también va a ser una ayuda para ella y ella a su vez traduce a su madre, que se congrega aquí. Así que el propósito, hermanos, es alcanzar con la palabra de Dios a cuantos más mejor. Y por eso nos congregamos, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Así que si escuchas rueditos o no sabes bien quién está hablando, si yo, si otro, pues probablemente sea por la traducción que estás escuchando. Muy bien, pues seguimos en esta mañana estudiando primero a Tesalonicenses y vamos a estar ahí en el capítulo 4, estudiando los versículos del 9 al 12. Sé cuántos de vosotros habéis oído acerca de Tertuliano. Tertuliano fue uno de los conocidos como padres de la Iglesia del siglo III. Se consideró como un defensor de la fe cristiana. Él vivía ahí en Cartago, en lo que es la actual Túnez, al norte de África, y era un gran teólogo. Estamos hablando del siglo III. En uno de sus escritos, titulado Apología, él defiende el cristianismo frente a los paganos, que estaban en aquel momento atacando el cristianismo. Y en ese escrito menciona que una de las diferencias entre los paganos y los incrédulos es que los incrédulos, al ver a los creyentes, dirían, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Este es el poderoso testimonio de la realidad de la fe cristiana, ¿verdad? El amor. Esto es lo que Jesús enseñó, ¿recordáis? Él enseñó a sus discípulos ahí en Juan capítulo 13, verso 45, dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. El amor fraternal es la manera en la cual el mundo conoce que somos discípulos de Jesús, si tenemos amor los unos con los otros. Esta es la realidad de la fe cristiana, hermanos. Y esto es lo que evidenciaban los tesalonicenses. Esto es lo que se podía palpar en la iglesia antesalónica. Sin embargo, debemos de reconocer que muchas veces la iglesia es más conocida quizás por las críticas, la iglesia es conocida quizás más por las murmuraciones, por las divisiones, por los enfrentamientos, por las enemistades, que precisamente por el amor fraternal. Pero ¿cuál es la evidencia del verdadero cristianismo? ¿Cuál es la evidencia del verdadero cristianismo en la vida práctica, en la vida cotidiana? Esto es lo que observamos en este pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Primera Tesalonicenses, versos del 9 al 12. Y os invito a que demos lectura a este pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si recordáis, el apóstol Pablo acaba de hacer un llamado a la santificación. Estuvimos los domingos anteriores considerando los versículos del 1 al 8, donde la palabra de Dios nos exhorta a vivir en santidad. Allí vimos versículos 1 y 2, cómo es necesario para crecer en santidad que haya un progreso espiritual, que crezcamos espiritualmente, que avancemos espiritualmente. Pero también en versos del 3 al 6, vimos que para la santificación es necesaria la pureza sexual. Y luego en los versos 6 al 8, el domingo pasado, consideramos ahí cuatro razones o cuatro motivos por los cuales debemos de mantener nuestra pureza sexual. ¿Recordáis? Consideramos ahí en el verso 6, en primer lugar, el castigo de Dios. Debemos de mantener nuestra pureza sexual porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Él es quien castiga con toda justicia. En segundo lugar, debemos de mantener nuestra pureza sexual por el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Ahí lo dice verso 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios nos ha llamado a santificación. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios nos salva para hacernos santos, para santificarnos. Vimos también el tercer motivo, en el verso 8, el tercer motivo para mantener nuestra pureza sexual es el mandato de Dios porque esto es lo que Dios manda, esta es la instrucción de Dios. Esta no es la instrucción de un hombre, esta no es la exhortación de unos ancianos o pastores o de la iglesia, este es el mandato de Dios. Y si desecháis la santificación, dice Pablo, estáis desechando a Dios. Y en cuarto lugar, el cuarto motivo para mantener nuestra pureza sexual es porque Dios nos ha provisto del Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, Dios ha provisto en tu vida el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en ti y su labor principal, la labor principal del Espíritu Santo es precisamente santificar nuestra vida. Así que con esta realidad del verso 8, de que el Espíritu Santo está morando en nosotros, ahora el apóstol Pablo cambia de tema y pasa a hablar acerca del amor fraternal. Si algo evidencia en nuestra vida que el Espíritu Santo mora en nosotros, es el amor fraternal. ¿Recordáis Gálatas 5.22? El fruto del Espíritu es amor. Ese es como el encabezado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero es curioso que el primero de ellos que aparece ahí, el fruto del Espíritu es amor. Si algo evidencia que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, es el amor fraternal. El amor es lo que da testimonio. Y este es un testimonio poderoso frente al incrédulo, frente al pagano, frente al que no conoce a Dios. Por eso ellos dicen, mirad cómo se ama. Y por eso en esta mañana quisiera, al considerar estos versículos del 9 al 12, considerar el tema del verdadero cristianismo. ¿En qué se evidencia el verdadero cristianismo? Y vamos a ver dos resultados, o dos evidencias del verdadero cristianismo. Dos resultados del verdadero cristianismo. El primero de ellos, encontramos en los versos 9 y 10, es que el primer resultado del verdadero cristianismo es un amor abundante. Un amor abundante. Notar verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, el verdadero cristianismo se evidencia en nuestras vidas, como acabamos de mencionar, por medio del amor fraternal. Y notar, hermanos, no es un amor escaso, no es un amor mediocre, sino que es un amor que abunda, es un amor que crece, que crece más y más. Es notable aquí, en este pasaje, que Pablo hace un cambio de tema. Notar que ahora Pablo está diciendo en el verso 9, pero acerca de, en cuanto a, es como decir, en referencia al amor fraternal. Y esta es una expresión común que Pablo emplea para cambiar a otros temas, para llevar el flujo de su carta y tocar diversos temas. Notar como en el verso 13 hace algo similar. Verso 13, el capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está empleando la misma idea, es un cambio de tema. Acerca de esto, acerca de esto, notar el verso 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Otro tema diferente. Pablo introduce, en estos versículos, del 9 al 12, el tema del amor fraternal. Pero acerca del amor fraternal. Amor fraternal. En el griego es esta palabra que conocemos todos, Filadelfia. ¿Verdad? Este es el amor fraternal, que proviene de dos palabras, fileo, amar, y adelphos, que significa hermano. Literalmente es amar a los hermanos. Eso es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y se usaba en el mundo secular, precisamente para referirse al amor que existía entre las familias, entre los hermanos carnales, en la propia familia. El amor entre hermanos, entre los miembros de una misma familia. El amor fraternal, en el Nuevo Testamento, sin duda, está refiriéndose a la realidad de que somos hermanos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios, hermanos en Cristo. Y esto es lo que Pablo enfatiza una y otra vez. Si en vuestras casas podéis hacer este ejercicio, vais a lo largo de toda la carta de primera tesalonicense, señalando las veces que Pablo se dirige a ellos como hermanos, hermanos. Hasta en catorce ocasiones, Pablo se dirige a los creyentes como hermanos, hermanos en Cristo. Hermanos, somos hermanos en Cristo. Yo sé que conocemos esta realidad. A veces hay realidades de la vida cristiana que tenemos tan aprendidas que no somos verdaderamente conscientes de que somos hermanos los unos de los otros. Si has recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti, como vimos en el verso 8. Y este Espíritu Santo es el cual te permite clamar a Dios como Abba Padre, ¿verdad? Recordáis ahí Romanos 8 nos dice esto. El Espíritu Santo es lo que hace que clamemos a Dios Abba Padre. Él es nuestro Padre. El Espíritu Santo es el que testifica de que somos hijos de Dios, de que somos herederos de Dios, de que somos coherederos con Cristo. Por eso Cristo es llamado el primogénito. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros somos esos hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Ahí es donde se evidencia el amor fraternal. ¿Recordáis este pasaje de Efesios, capítulo 2, verso 19? Ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, hermanos los unos de los otros. Si Dios te ha dado su Espíritu Santo, si has nacido de nuevo y eres hijo de Dios, entonces eres hermano del otro hijo de Dios. ¿Verdad? Y necesitamos tener más presente esta realidad en nuestra vida, esta realidad de la vida cristiana, que somos hermanos en Cristo. Y esto es lo que posibilita el amor fraternal. A esto Pablo añade en el verso 9, pero acerca del amor fraternal, del amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Pablo quiere decir, mira, no es necesaria más instrucción sobre esto, no es necesario abundar más sobre esta enseñanza, esto es algo que ya conocéis, esto es algo que ya sabéis, pero notar como Pablo termina en el verso 10, pero es necesario que abundéis más y más. Es una manera de enfatizar, lo que usa Pablo aquí es una manera de enfatizar, de que esto ya lo conocéis. No necesitáis más enseñanza sobre esto, probablemente ese sea nuestro caso, ¿verdad? No necesitamos más enseñanza sobre la realidad de que somos hermanos en Cristo y que debemos amarnos los unos a los otros, pero es necesario que abundemos más y más. Es necesario poner esto en práctica, ya sé que lo sabemos, pero es necesario poner esto en práctica en la vida cristiana, en la vida diaria. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. que vuestro amor sea un amor abundante, un amor sobreabundante. Y Pablo les ofrece aquí dos razones. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba y Pablo presenta ahora dos razones, observarlas ahí en el texto, verso 9. Primera razón, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esa es la primera razón por la cual no tenéis necesidad de más instrucción. Y la segunda razón, verso 10, es porque también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Veamos la primera razón. Pablo aquí alude al hecho de que han aprendido de Dios a que se amen unos a otros. Han aprendido de Dios que se amen unos a otros. La Biblia de las Américas traduce este versículo diciendo porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. ¿A qué se refiere este aprendido de Dios? ¿Habéis aprendido de Dios o habéis sido enseñados por Dios? Es que en realidad ya no necesitan más a Pablo es que ellos han recibido otra instrucción diferente directamente de Dios. ¿Qué significa este aprendido o enseñado por Dios? Y es interesante observar que esta frase aprendido de Dios o enseñado por Dios recoge la idea de que emplea el mismo Jesús ahí en Juan capítulo 6 verso 45. Yo os invito a ir ahí por un momento Juan 6 45. Y este pasaje Juan 6 45 describe a los enseñados por Dios aquellos que son enseñados por Dios como aquellos que vienen a Cristo notar Juan 6 vamos a comenzar en el verso 44 Juan 6 44 Ninguno puede venir a mí dice Jesús si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero verso 45 escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí los enseñados por Dios son aquellos que el Padre trae a Cristo estos son los que son enseñados por Dios o que han aprendido de Dios ellos vienen a Cristo el Padre los trae y los trae a Cristo Jesús está aplicando aquí una verdad teológica que se encuentra en Isaías capítulo 54 así que podemos volver a algunas páginas y buscar Isaías 54 verso 13 podemos comenzar en el verso 11 Isaías 54 verso 11 pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncle y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbuncle y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos aquí el profeta Isaías está hablando sobre la restauración futura de Israel la restauración futura de Jerusalén notar todos estos versículos que rodean está hablando de la nueva Jerusalén cuando sea restaurada en el tiempo del reino pero Jesús aplica esta verdad para referirse a aquellos que son hijos de Dios aquellos que son creyentes estos que son enseñados por Dios son los que el Padre trae a Cristo para regenerar sus vidas Jesús está ahora demostrando que ninguno puede en este pasaje de Juan 6 ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trae ninguno puede venir a Cristo si no es enseñado por Dios si no es instruido por Dios estos son los enseñados por Dios de los que habla aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4.9 aquellos que han sido instruidos por Dios aquellos que han sido enseñados por Dios y hermanos es importante tener una cosa clara la fe que salva no proviene de nuestra intelectualidad la fe que salva no proviene de nuestra capacidad de razonar la fe que salva proviene de la gracia de Dios de haber sido enseñados por Dios de haber aprendido de Dios estos son los enseñados por Dios de este pasaje aquellos que han sido traídos por el Padre aquellos que vienen a Cristo aquellos que el Espíritu Santo ha regenerado que ha dado una nueva vida que ha dado instrucción de Dios y ha puesto el Espíritu Santo en sus vidas y ahora el Espíritu Santo mora en la vida de ese Hijo de Dios y por lo tanto hermanos que sucede que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones recordáis Romanos 5.5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado es el Espíritu Santo en nuestra vida lo que hace que podamos amarnos los unos a los otros esta es la obra de Dios hermanos esto es para alabar a Dios y dar gloria a Dios no es por tu capacidad no es por tu inteligencia sino que has sido salvado por Dios has sido traído a Cristo has sido regenerado y Dios te ha puesto el Espíritu Santo para que ames a tus hermanos y por eso Pablo dice a los tesalonicenses habéis sido enseñados por Dios y habéis sido enseñados por Dios para amaros habéis sido enseñados por Dios para amaros unos a otros somos enseñados por Dios para una nueva vida en Cristo somos instruidos por Dios para que el Espíritu Santo nos regenere obre en nosotros para que podamos así amar los unos a los otros somos regenerados somos transformados somos provistos del Espíritu Santo para amarnos unos a otros no tienes excusa delante de Dios para no amar a tu hermano no tienes excusa delante de Dios para no hacerlo por eso el amor fraternal es lo que define a un hijo de Dios recordáis el apóstol Juan cuando escribe su primera carta os invito a ir ahí primera de Juan capítulo 4 1 Juan capítulo 4 verso 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor este versículo es muy claro el que ama a su hermano es nacido de Dios porque por eso le ama a su hermano es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios y por lo tanto no ha nacido de Dios notar como es necesario nacer de Dios para amar a nuestros hermanos y esta es la idea de enseñados por Dios instruidos por Dios hemos aprendido de Dios el Espíritu Santo mora en nosotros para amar a nuestros hermanos notar más adelante en el verso 20 primera de Juan capítulo 4 verso 20 si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto el apóstol Juan es muy clarito si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso no se puede amar a Dios y aborrecer a tu hermano no se puede amar a Dios y no amar a tu hermano porque el que ama a Dios ama también a su hermano el amor define a un hijo de Dios por eso los incrédulos pueden decir mirad como se aman y por eso los tesalonicenses no necesitaban más instrucción de Dios porque habían sido enseñados por Dios habían sido regenerados por Dios el Espíritu Santo estaba ahora en sus vidas para amarse unos a otros por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones pero Pablo añade y volvemos ahí primero tesalonicenses 4 9 Pablo añade una segunda razón por la cual no tienen necesidad de que les escriba más sobre eso pero acerca del amor fraternal verso 9 no tenéis necesidad de que os escriban la idea es ya lo sabéis ya lo conocéis uno porque Dios ha regenerado vuestras vidas os ha dado el Espíritu Santo para amaros y dos verso 10 porque también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia los tesalonicenses se amaban unos a otros pero incluso más allá de su propia ciudad incluso más allá de su propia tesalónica ellos amaban a todos los hermanos que estaban en toda Macedonia su amor fraternal era algo notable esta es la evidencia del verdadero cristianismo hermanos amamos y fijaros ahí y si queréis subrayarlo en vuestra Biblia a todos los hermanos amamos a todos a todos los hermanos porque el amor es de Dios porque Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida para amar a sus hijos y amamos a todos los hermanos no hacemos distinciones no hacemos preferencias amamos a todos los hermanos y notar que los tesalonicenses extendían su amor más allá de tesalónica y dice toda Macedonia probablemente la iglesia también en Filipos la iglesia en Berea quizás también otras iglesias otros puntos de testimonio que no conocemos pero probablemente estuvieran ahí en toda Macedonia aquellos tesalmicenses se caracterizaban por esto por amar a los hermanos esta es la misma experiencia verdad no sé si alguna vez has visitado otra iglesia en otro país o en otra ciudad y has experimentado esto tú no conoces a nadie tú no sabes cómo se llama pero sabes que te aman y experimentas este amor he experimentado esto muchas veces en mi vida como al llegar a un lugar a una iglesia donde hay hijos de Dios no conoces sus nombres ni quiénes son pero son tus hermanos esta es la familia de Dios somos hermanos en Cristo gloria a Dios por esta realidad hermanos la familia de Dios pero los tesalonicenses no debían ver ese amor como algo automático en sus vidas o como algo que ellos no tuviesen que esforzarse porque notar que Pablo les exhorta Pablo les dice os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más es como un poco irónico ¿verdad? por un lado le dice mira no tenéis necesidad de que os escriba más pero les escribe porque dedica varios versículos para hablar del amor fraternal vuelve a hacer eso en el capítulo 5 le dice no tenéis necesidad de que os escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones y aún añade en el verso 2 porque vosotros sabéis perfectamente pero luego dedica varios versículos para hablar de los tiempos y de las ocasiones que necesitamos recordar necesitamos abundar necesitamos abundar en el amor y Pablo les está aquí rogando Pablo les está instando esta es la misma palabra que exhortar a veces parece como que rogar tiene un nivel inferior pero esto es lo mismo que exhortar Pablo les está exhortando a que abunden más y más en amor a que su amor sea un amor abundante que su amor sea un amor que sobreabunde recordáis cuando estudiamos en el capítulo 3 cuando Pablo termina ahí esa sección con esa oración pastoral ¿verdad? versos del 11 al 13 en el capítulo 3 y Pablo ahí en el verso 12 del capítulo 3 dice el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos que el Señor os haga crecer y abundar en amor un amor que abunda un amor que sobreabunda este es el verdadero cristianismo un amor que ha sido implantado en tu vida Dios lo ha puesto en tu vida por medio del Espíritu Santo y que ahora debe de abundar y que debe de sobreabundar ese es el amor fraternal el amor fraternal no es algo que se mide no es algo como que se da en raciones o en tapas no es algo que tú calculas y dices bueno esto es el amor para entregar hoy día domingo este es el amor que le voy a dar a este hermano y este es otra medida de amor para este otro hermano que me cae mejor el amor no escatima el amor no se limita el amor no se restringe a nadie hermanos el amor no se cuenta o se calcula a ver a quien se le da a quien no el amor abunda el amor fraternal no se vende al hermano no se negocia con él de tú me das yo te doy el amor fraternal no es el pago de nada no es el pago de una factura como que algo que le debes al hermano porque porque él te ha hecho un favor esto no es amor fraternal el amor fraternal abunda abunda y sobreabunda es un amor que se derrama es un amor que se da en abundancia y es un amor que no busca nada tú no lo haces porque estás buscando algo del otro hermano no lo haces porque estás pagándole algo simplemente se da se ofrece se da en abundancia ¿por qué? porque nunca se agota porque este amor no se agota jamás porque no es tu amor no es tuyo este amor este es el amor de Dios y él lo ha puesto en tu vida si eres hijo de Dios si eres regenerado por el Espíritu Santo Dios ha puesto en tu vida este amor no es un amor que tienes que calcular o limitar a ver quién se lo das es un amor que abunda hermanos este es el verdadero cristianismo es el amor fraternal un amor que sobreabunda este es el resultado del verdadero cristianismo en nuestras vidas un amor abundante pero el apóstol Pablo añade un nuevo resultado una nueva evidencia del verdadero cristianismo en los versos del 11 al 12 y el segundo resultado del verdadero cristianismo es una vida es una vida ordenada una vida ordenada no solamente un amor abundante sino también una vida ordenada notar como Pablo termina el verso 10 diciendo pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más ¿en qué? en el amor fraternal esto es como que mira hacia atrás ¿verdad? en el amor fraternal que abundéis en ello más y más pero ese exhortamos o ese rogamos os rogamos os instamos también continúa en el verso 11 y 12 os rogamos ¿a qué? a que procuréis verso 11 tener tranquilidad ocuparos en vuestros negocios trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada el verdadero cristianismo también se evidencia en una vida ordenada esta es una vida que es honesta esta es una vida que es sosegada esta es una vida que se esfuerza esta es una vida que busca dar más que recibir y esta es una vida que resulta en buen testimonio fijaros que la exhortación no solamente es abundar ya mencionamos esto el verbo rogamos o instamos funciona aquí como el verbo principal ¿verdad? os rogamos os exhortamos por tanto llevar una vida ordenada no es no es una opción no es un no es un consejo que podemos tomar o podemos dejar Pablo está aquí exhortando y él lo está haciendo notar como termina el verso 11 tal como os hemos mandado y este mandado está hablando de instrucción de hecho es la misma palabra que se emplea en el verso 2 cuando Pablo dice que lo que os dimos fueron instrucciones del Señor Jesús esto es lo que os hemos mandado tener una vida ordenada no es una opción en nuestra vida la palabra de Dios nos exhorta a tener una vida ordenada es un mandato es una instrucción no es algo opcional en nuestra vida pero ¿en qué consiste? ¿en qué consiste esta vida ordenada? que encontramos aquí en este versículo 11 y Pablo la describe mediante tres frases notar en vuestras Biblias versículo 11 1 Tessalonicenses 4.11 os exhortamos es el verbo principal que primera frase procuréis tener tranquilidad segunda frase ocuparos en vuestros negocios y tercera frase trabajar con vuestras manos tres cosas tres áreas de nuestra vida que van a hacer que nuestra vida sea ordenada en primer lugar que procuréis tener tranquilidad me gusta como lo traduce la Biblia de las Américas porque creo que se ajustan más al sentido la Biblia de las Américas dice que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila el verbo procurar de nuestra reina Valera que procuréis tiene la idea precisamente de tener la ambición la ambición de algo considerar algo como lo de más honor como cuando tú estás aspirando a algo cuando algo te ambiciona hasta tal punto que te esfuerzas en conseguirlo ese es tu objetivo esa es tu meta eso es lo que te ambiciona en la vida y tener tranquilidad es otro verbo en el original que significa llevar una vida tranquila una vida sosegada una vida una vida libre de exceso libre de desorden una vida libre de agitación de turbación es una vida tranquila recordáis cuando Pablo exhorta a Timoteo que debemos de orar y orar por los reyes orar por aquellos que están en eminencia ¿para qué? para que podamos vivir para que tengamos una vida y vivamos quieta y reposadamente esta es la idea para que podamos vivir de una manera reposada de una manera tranquila y ambos verbos juntos procuréis tener tranquilidad la idea es aquí a que realmente os esforcéis a que realmente esta sea la ambición de vuestra vida el tener una vida tranquila una vida sosegada Pablo amonesta a los tesalonicenses para que aspiren a vivir calmadamente es probable que los tesalonicenses estuviesen viviendo de una manera agitada ¿verdad? de una manera frenética de una manera podríamos decir histérica notar que la inminente venida de Cristo había hecho a muchos cambiar el rumbo de sus vidas muchos habían abandonado sus trabajos muchos estaban como que el Señor ya viene no importa lo que haga no importa cuáles sean mis responsabilidades porque el Señor ya viene esta es la idea de todo se va a acabar si hoy te dijeran que el miércoles es el fin del mundo seguro que mañana el lunes no irías a trabajar porque ¿para qué? si el miércoles se acaba el mundo esta es la idea que subyace aquí en Tesalónica Jesús viene la venida de Cristo está ahí se va a terminar el mundo abandonemos nuestro trabajo proclamemos esto a todo el mundo y muchos estaban con tremendo fanatismo y tremenda histeria que estaban viviendo este sensacionalismo ¿verdad? de que todo se va a acabar y Pablo les insta a vivir tranquilamente cuando Pablo escribe su segunda carta a los tesalonicenses allí en el capítulo 2 les dice allí en el verso 1 segunda tesalonicenses 2 1 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis y esta es la idea había muchos que estaban de un lado para otro que estaban conturbados por aquellas noticias se cuenta una historia una vieja historia de la nueva Inglaterra recién llegados a la parte este de Estados Unidos esa nueva Inglaterra ¿verdad? del siglo XVII un día estaba la asamblea reunida y era en pleno mediodía y se cuenta que de repente se produjo una oscuridad repentina entonces los que estaban allí reunidos se asustaron y dijeron es la venida de Cristo es el fin del mundo y el presidente de la asamblea les dijo allí hermanos traigan velas y continúen con su trabajo si el Señor viene que mejor manera de encontrarnos que tranquilamente haciendo nuestro deber cumpliendo tranquilamente con nuestro cometido esta es una vida ordenada esta es una vida que se lleva sosegadamente esta es la vida cristiana no se caracteriza por el fanatismo la histeria la vida cristiana es una vida tranquila sosegada sabemos quien dirige los tiempos sabemos quien determina las épocas verdad no estamos traumatizados por lo que está sucediendo no abandonamos todo no abandonamos a nuestras familias o nuestros trabajos vivimos quieta y reposadamente confiando en aquel que tiene todo en perfecto control esta es una vida ordenada pero en segundo lugar Pablo emplea también otra frase en el verso 11 para describir una vida ordenada primera tesalonicenses 4 11 primera que procuréis tener tranquilidad segunda y ocuparos en vuestros negocios ocuparos en vuestros negocios ocuparos en vuestros asuntos y el verbo ocuparse se refiere a lo que te dedicas esto es lo que haces esto es a lo que dedicas tu tiempo y vuestros negocios pues se refiere a los asuntos ¿verdad? tus propios asuntos literalmente sería hacer lo tuyo hacer lo tuyo ¿lo qué? lo que tú debes hacer tus responsabilidades tus cometidos en la vida tu deber lo propio de cada uno algunos tesalonicenses movidos por toda esta circunstancia conturbados ¿verdad? por toda la realidad de que Cristo viene pues muchos habían abandonado sus responsabilidades muchos habían dejado sus trabajos muchos estaban viviendo de una manera irresponsable y lo que estaban haciendo es que se estaban entremetiendo en los asuntos de los demás estaban eludiendo su propia responsabilidad pero con todo podríamos decir el morro ¿verdad? se estaban metiendo en los asuntos de los demás Pablo se refiere a ellos de nuevo en su segunda carta segunda tesalonicenses capítulo 3 verso 11 segunda tesalonicenses capítulo 3 verso 11 porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno no están haciendo nada no están haciendo sus asuntos no están ocupándose de sus responsabilidades sino que se están entremetiendo en lo de los demás y dice ahí en el verso 12 a estos a los tales mandamos y exhortamos por nuestro señor jesucristo que trabajando sosegadamente y esta es la idea de la primera frase tranquilamente reposadamente trabajando sosegadamente coman su propio pan esta es la vida ordenada es una vida ordenada que se muestra en que mantienes tu propia responsabilidad te ocupas de lo tuyo te ocupas de tus asuntos no estás por ahí entremetiéndote en lo de los demás cada uno tiene sus asuntos y sus responsabilidades no vas de casa en casa metiéndote en cómo gobierna cada uno su casa o cómo son las responsabilidades de cada uno sino que te estás ocupando en lo tuyo estás siendo responsable delante de Dios en tus cosas en tus asuntos y notar en tercer lugar como Pablo describe también la vida ordenada con esta tercera frase en el verso 11 diciendo y trabajar con vuestras manos y Pablo ahora está aquí confrontando directamente a aquellos que habían dejado de trabajar estos son aquellos que habían abandonado sus trabajos no se dirige a aquellos que han perdido su trabajo y que están buscando otro trabajo se dirige a personas que han abandonado sus trabajos creían que la venida del Señor era inminente creían que ya no había necesidad de trabajar y habían abandonado sus responsabilidades habían abandonado sus lugares de trabajo porque bueno si el Señor viene ¿para qué trabajar? ¿verdad? total te van a pagar a fin de mes y no vas a cobrar por estos primeros días de agosto así que muchos habían dejado de trabajar y se habían vuelto ociosos ahora se estaban aprovechando los demás ¿verdad? el Señor no venía estaban en necesidad de comer de vivir y se estaban aprovechando de otros se habían vuelto ociosos se aprovechaban de la bondad de sus hermanos y comían gracias al trabajo de otros por eso Pablo les exhorta a trabajar con sus propias manos a ganarse el pan por ellos mismos debían ganarse el pan con el sudor de su frente ¿verdad? no con el de enfrente es importante notar todo esto hermanos en una sociedad que es totalmente contraria parece que el más listo es el que es capaz de vivir ocioso sin trabajar y viviendo a cuenta de los demás ese es el más listo en nuestra sociedad pero eso no es una vida ordenada según Dios establece en su palabra la vida ordenada es una vida que se vive sosegadamente en la que somos responsables en nuestros trabajos en nuestros asuntos y que trabajamos y la idea aquí de este verbo trabajar no es simplemente una hora al día este es trabajar 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 con el máximo esfuerzo ahora evidentemente los trabajos son muy diferentes ¿verdad? al primer siglo y evidentemente no está implicando que tengas la necesidad de sudar como se suda ¿verdad? en una finca o un agricultor pero el esfuerzo de trabajar de dedicarte con honor al Señor en tu trabajo ocupándote de tu responsabilidad notar como Pablo reitera esto también en su segunda carta tesalonicenses en el capítulo 3 segunda tesalonicenses capítulo 3 verso 7 porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros este es el ejemplo de Pablo cuando estuvo en tesalónica nosotros no vivimos desordenadamente sino que vivimos de una manera tranquila de una manera sosegada verso 8 ni comimos de balde el pan de nadie no comimos gratis el pan de otro sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros y dice el verso 9 no porque no tuviésemos derecho Pablo reconocía verdad hablamos de esto una ocasión pasada Pablo reconoce su derecho que como proclamador del evangelio viva del evangelio verdad pero Pablo está dando ejemplo a los tesalonicenses no vivimos porque dice dice el verso 8 no para ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho que si lo tenían sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis y dice el verso 10 porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan la vida ordenada no se vive a costa de otros y puedes poner en otros a quien quieras a tus padres a tus hermanos al Estado la vida ordenada no se vive a costa de otros la vida ordenada no come gratis el pan de otro no sigue la idea esta popular verdad es muy popular esto no sé si lo habéis oído alguna vez vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos esto no es la palabra de Dios Dios nos exhorta a una vida ordenada a trabajar y ganarnos nuestro propio pan te esfuerzas es un trabajo que te lleva esfuerzo que te lleva afán que te lleva fatiga para qué para no ser gravoso a nadie para no ser carga a otros sin duda hermanos apoyar económicamente verdad a otras personas que están en necesidad es una expresión de amor verdad a veces hay necesidad y necesitamos apoyar económicamente a veces hay prestaciones que son una muestra también de ayudar a otro pero me gusta la frase que dijo John Stott también es una expresión de amor sostenernos a nosotros mismos de manera que no seamos carga para otros también eso es una expresión de amor en esforzarme en trabajar en ocuparme de lo mío con afán con 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 energía dedicándome a esto para no ser gravoso a otro esta es una vida ordenada la vida ordenada se caracteriza por vivir sosegadamente ocuparse en tus propias responsabilidades y trabajar ¿verdad? trabajar duramente para ganar el pan para ganar tu comida este es el verdadero cristianismo y Pablo concluye en el verso 12 presentando cuál es el propósito de vivir una vida ordenada ¿por qué debemos de vivir de esta manera? Pablo nos está exhortando la palabra de Dios nos está exhortando a vivir así pero ¿por qué? verso 12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada en primer lugar debemos de vivir ordenadamente para tener un buen testimonio ¿verdad? esto es lo que dice este versículo para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera ¿quiénes? los no creyentes los incrédulos esos son los de afuera cuando somos responsables en nuestra vida cuando nos esforzamos en trabajar ¿esto qué causa? ¿esto causa grado? ¿esto causa respeto en los incrédulos? ¿nuestro modo de vivir se gana el respeto del incrédulo? dicen ah mira este chaiñas que mira cómo vive vive de los demás está aquí aprovechándose no da una la vida ordenada se gana el respeto de los incrédulos y esta idea de conducirse honradamente es precisamente esto ganar el respeto de otro pero Pablo añade un segundo propósito por otro lado debemos de vivir ordenadamente para no tener necesidad de nada ese es el propósito por el cual vivir de esta manera para no tener necesidad de nada vivir sosegadamente trabajar de una manera responsable esforzarnos en nuestro trabajo con honestidad con dedicación de una manera que podemos proveer para nuestras necesidades y no tener necesidad de que nos asistan de que nos sostengan hermanos esta es la vida ordenada y esta esta es la manera de evidenciar el verdadero cristianismo esto es cuando la gente entonces fuera dice mirad como se ama este es el verdadero cristianismo que está mostrándose a la sociedad el verdadero cristianismo nada tiene que ver con vivir un fanatismo o una histeria o abandonar todo lo que hacemos o nuestras responsabilidades o nuestros trabajos de hecho el cristianismo no está en contra de tu trabajo es precisamente tu trabajo lo que va a permitir que vivas el verdadero cristianismo hubo un comentarista que dijo esta frase la vida diaria de trabajo no nos roba la vida cristiana a veces pensamos esto verdad yo estoy esperando a que llegue la jubilación para así voy a tener más tiempo libre y puedo dedicárselo a dios la vida diaria de trabajo no te roba la vida cristiana es precisamente y dice este comentarista la vida cristiana pone tu trabajo pone a tu alcance la vida cristiana es decir es la vida diaria en tu trabajo lo que te permite vivir la vida cristiana este es el verdadero cristianismo y se evidencia en la vida práctica hermanos se evidencia en un amor fraternal un amor que abunda un amor que sobreabunda de los unos a los otros y se evidencia también en la manera en que nos conducimos en cómo es nuestra vida en vivir una vida ordenada una vida tranquila sosegada sabiendo que son tus responsabilidades cumpliendo tus responsabilidades tus deberes y a la vez esforzándote trabajando ¿para qué? para ser buen testimonio para los demás para los que no conocen a Cristo y para así no tener necesidad de nada ¿cómo estás viviendo el cristianismo? ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿cómo estamos viviendo estas realidades en nuestro día a día en nuestra vida cotidiana? mirar no es el comer lo que te va a hacer fuerte sino el digerir ¿verdad? la manera en la que digieras de la misma manera no es el saber lo que te va a hacer vivir la vida cristiana sino el practicar esa es la vida cristiana y por eso el incrédulo puede decir mirad como se ama porque vivimos el verdadero cristianismo vamos a orar y despedirnos Señor te damos gracias en esta mañana una vez más por la enseñanza de tu palabra por porque tu palabra es santa es perfecta es oportuna es eficaz es viva no tiene error y es suficiente Señor para nuestra vida para saber cómo conducirnos para saber cómo vivir para saber cómo agradarte para saber cómo ganar el respeto de otros cómo conducirnos de una manera honrada cómo ganarnos el pan Señor esta es tu palabra ayúdanos Señor a obedecerla de verdad a ponerla en práctica en nuestra vida que sea una realidad que podamos evidenciar en nuestras vidas Señor esta realidad del Espíritu Santo morando en nosotros te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús Amén de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra Gracias por ver el video.